¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Quiero comentaros que la información que vais a ver en este vídeo la vamos a complementar en un curso gratuito al cual puedes apuntarte y acceder este domingo. Vamos a hablar sobre cómo mejorar tu rendimiento y sobre cómo utilizar la velocidad de ejecución para realmente exprimir tu rendimiento. Opositores, a bomberos, a policía, a futbolistas... Le vais a sacar mucho partido. Como digo, 100% gratuito. Así que bueno, un pequeño regalo, disfrutadlo. ¡Empezamos! Bueno compañeros, en este vídeo estoy con Borja, compañero de equipo, entrenador, una máquina. Y bueno, Borja os lo presento. Es la persona que en el centro es quien se encarga de dirigir a los opositores y de quien se encarga de que aprueben básicamente. Así que bueno, básicamente estoy con él porque en este vídeo queremos comentaros claves muy importantes que os van a ayudar muchísimo a trepar la cuerda y realmente mejorar la velocidad a la que trepáis la cuerda. Es un problema muy común. Así que vamos a darle caña. Vale, uno de los puntos más importantes de cara a los opositores es entender muy bien cuál es el punto óptimo en el cual colocas la mano. Es decir, si te estiras mucho o si te estiras más bien poco. ¿Qué nos recomiendas? Eso es. La velocidad de subir a la cuerda viene determinada por la longitud de esa brazada y por la frecuencia de la misma. Cuanto más longitud, menor frecuencia y cuanto menor longitud de brazada, mayor frecuencia. Esto hay que adaptarlo individualmente a cada uno de los opositores. Si le hacemos una brazada muy grande estamos perdiendo capacidad de tracción. No tenemos la misma capacidad aquí que aquí. Y si hacemos una brazada muy corta estamos perdiendo mucha longitud de brazada. Por ello, lo mejor es individualizar en cada deportista, en cada opositor y yo recomiendo una en la cual hay una flexión más o menos de 120 grados. De esta forma optimizaremos esa subida y esa brazada. Sobre todo entender que cuando un opositor empieza a trabajar la cuerda lo más normal, lo más frecuente es hacer, digamos, tracciones muy cortas. O sea, al final será enseñarle que alargue un poquito más los brazos para que pueda, digamos, optimizar ese rango de recorrido. Eso es. Otra clave, la segunda de las claves es que cuando estemos traccionando no nos olvidemos de la mano que está abajo. Yo me encuentro con muchos opositores que cuando lanzan la mano se centran en traccionar con la de arriba y se olvidan totalmente de la de abajo. Pues bien, la importancia de la mano de abajo es tan importante como la de arriba. Bien, llega a una altura en la cual ya pierde un poco de importancia pero es muy importante igualmente traccionar hasta la cadera hasta que la mano llegue a la cadera. Y la tercera clave que vamos a ver es cómo nos tenemos que colocar respecto a la cuerda. Yo veo mucha gente que coge y sube directamente vertical. ¿Vale? Y gente que sube muy muy tumbado muy muy horizontal. Bien. La gente que sube muy tumbado tiene el problema de que el brazo de momento que hay desde el hombro hasta la cuerda es muy grande por lo tanto no es efectivo. Debemos reducir ese brazo de momento. ¿Qué ocurre? Al contrario. Los que se acercan mucho a la cuerda el centro de masas no se encuentra situado justo debajo de la cuerda sino que se encuentra ligeramente retrasado. Entonces debemos combinar estos dos parámetros para hacer la subida más efectiva. ¿Cuál es ella? Una en la cual el hombro no quede lejos de la cuerda y el centro de masas no quede muy alejado. Por lo tanto debemos buscar una inclinación en la cual el centro de masas intente pasar por la línea vertical que forma la cuerda desde arriba hasta el suelo y la distancia del hombro a la cuerda la mínima posible siempre y cuando estemos cumpliendo con el primer requisito. Bueno compañeros estos tres puntos son los que casi siempre cometemos a nivel de error cuando intentamos pepar la cuerda. Por supuesto podemos profundizar mucho más a nivel de pataleo la coordinación la atracción pero bueno eso lo dejaremos para el siguiente vídeo si realmente os gusta este vídeo y lo apoyáis con vuestra manita arriba. Así que bueno nos vemos para entonces y Borja mil gracias. Cuidaos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!